Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos ya listos para empezar La Biblia para Todos de la Sociedad Bíblica Peruana Asociación Cultural. Les saluda su amiga Diana Loza, acompañada de Alberto Torres. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días Diana, buenos días amigo oyente, amiga oyente, reconocemos tu sintonía y porque tú eres nuestra razón de ser, estamos listos para llevarte la mejor información, novedades y por supuesto también el aporte valiosísimo de nuestros invitados que vienen día a día, como cada mañana, a La Biblia para Todos. Y continuamos con el programa, empezamos entonces nuestro bloque informativo nacional e internacional respecto al acontecer de la Biblia. Damos paso entonces a las notas nacionales en esta mañana. En el Hospital Dios Pizullana de la localidad de Curahuasi, en el departamento de Apurímac, los maestros de las clases bíblicas para niños del programa Pan de Vida, se vienen capacitando en talleres para evangelizar con actividades lúdicas. Los maestros de escuela dominical de las diversas iglesias ubicadas en la región, también asistieron a la capacitación organizada por la Sociedad Bíblica Peruana. Estos talleres contribuirán en la formación espiritual de los niños que participan en el programa Pan de Vida de la SBP. En el ámbito internacional, Holanda. El proyecto llamado El Expreso de los Chicos fue lanzado la semana pasada por la Iglesia Protestante Holandesa, desarrollada en cooperación con la Sociedad Bíblica. La historia de Ruth consiste en una exhibición de cinco caravanas. Cada caravana tiene su propio tema tomado de distintas historias bíblicas. La historia de Ruth, por ejemplo, y cada una da a los niños 15 tareas desafiantes, las cuales, si son completadas, realmente harán la diferencia. Así, cuando los jóvenes hacen su recorrido por ellas, se ven desafiados a convertirse en héroes, pensando cómo pueden ellos personalmente ayudar a alguien más o cómo pueden terminar una pelea. El proyecto incorpora partes de la nueva traducción simplificada de la Biblia holandés común de la Sociedad Bíblica. Y en tu programa La Biblia para Todos llegó el momento de presentarte tu secuencia. El pensamiento de Dios para ti. Nuestro amor debe ser sincero. Aborezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos amor hacia los demás. Romanos, capítulo 12, verso 9 al 10. Y no olvide separar cada día, de ser posible, siempre a la misma hora, parte de su tiempo para leer la Biblia. Procure que sean momentos en que no sufra interrupciones. Antes de comenzar la lectura, pida la guía y bendición de Dios. Puedes encontrar esta y muchas promesas más en la Santa Biblia. Reina Valera Contemporánea. Letra grande. Pídela en la Casa de la Biblia. Y en esta parte de programa queremos recordarte, si deseas colaborar con la SBP, lo puedes hacer inscribiéndote como socio del Club SBP. Tu aporte es una ofrenda que permitirá llevar a cabo proyectos que realiza la sociedad bíblica como Alto a la Violencia, Pan de Vida y Campaña Lea la Biblia. Sé parte de estas hermosas obras aportando tan solo 30 nuevos soles semestrales. Pero si aportas 50 nuevos soles, obtendrás tu suscripción por un año y también los siguientes beneficios. El 5% de descuento en tus compras que realices, el 35% en el mes de tus cumpleaños. Y si participas de los cursos de estudio bíblico o talleres de encuentro con la Biblia que se realizan mensualmente, obtendrás descuentos súper especiales. Y ahora te presentamos una alternativa muy especial, el papá frente al espejo. Esta obra le muestra cómo reproducir su corazón en el corazón de su hijo. Mucho más que solo buscar el desempeño correcto para ellos, usted puede establecer una relación dinámica con sus hijos que les proporcione el ejemplo de lo que significa amar a Dios y a los demás de una forma real y apasionada. Comience haciendo las preguntas correctas. ¿Por qué razón lo hace? En la actualidad, solo el 6% de los niños que son criados en un ambiente relacionado con la iglesia se convierten en seguidores de Jesús cuando son adultos. Este libro puede ser la ayuda precisa que necesita para disipular a sus hijos y que así amen a Dios durante toda su vida. Este y otros productos puedes encontrarlos en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos, estamos en la avenida Petit Tuars 969 o llámanos al 433-0232. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en Literatura, solo en la Casa de la Biblia. Y ahora queremos saludar a nuestros cumpleaños. Así es, el saludo muy especial para todos los socios del Club SBP. Ellos son Claudia Díaz Rubiños, Ricardo Huyncho Choxe, Nicida Betty Torrejón, y Alexander Hernán Castillo Dávila. Muchas felicidades socios del Club SBP, que Dios los bendiga abundantemente y también a cada uno de nuestros oyentes en toda Lima y el Perú. Felicidades, que sigan los éxitos, que Dios los bendiga y por supuesto siempre nuestro reconocimiento a nombre de la Sociedad Bíblica Peruana. Y ahora te presentamos nuestra secuencia, Conociendo la Biblia. Aprenderemos en qué idioma se escribió la Biblia. La Biblia ha gozado de ser el libro traducido a un mayor número de idiomas en la historia, incluyendo gran cantidad de lenguas indígenas, pues su traducción ha estado ligada a la proclamación de la fe cristiana desde los primeros siglos de la Iglesia. Pero debe tenerse en cuenta que traducción implica una interpretación, pues los idiomas no guardan absoluta compatibilidad entre sí. Por lo tanto, quienes se acercan al texto bíblico en sus idiomas originales tienen una mayor aproximación al pensamiento y a la intención de sus autores humanos. Fueron tres los idiomas originales en que se escribió la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Como todas las lenguas, el hebreo ha atravesado un largo proceso evolutivo. Dos características del hebreo bíblico son la escritura hebrea se ordena de derecha hacia la izquierda y en la forma del libro. La primera hoja es la del lado derecho de este. Segunda característica del hebreo es un idioma consonántico, es decir, que no tiene letras vocales. Esto no quiere decir que no se pronuncien vocales, sino que no se escriben. El arameo es una lengua de la misma familia semántica que el hebreo y muy cercana a esta. Lingüísticamente hablando, de tal manera que al mirar un texto es difícil saber si es hebreo o arameo, a menos que se conozcan solo esas lenguas. Las porciones escritas en arameo son muy escasas. Sin embargo, la influencia del arameo en la Biblia es muy notoria, ya que fue la lengua nativa de Jesucristo y sus discípulos. Y era la lengua más usada en Palestina durante la época formativa del cristianismo. El griego. Este es el idioma usado para escribir la totalidad del Nuevo Testamento. Pues para cuando se empezó a escribir, el griego era la lengua común en el Imperio Romano. Y se usó también en la escritura de los libros deuterocanónicos, los cuales fueron incluidos en el Antiguo Testamento, cuando se tradujo del hebreo al griego. En la versión conocida como la Septuaginta, nombre que proviene del número 70, pues el equipo que participó en esta traducción fue conformado por alrededor de 70 personas. Y ya sabes, puedes descubrir lo mejor en Biblias y ahora en Literatura aquí en la Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en la avenida Petit Tuars 969 Lima o llámanos al 433-0232. Bien, llegó la hora de las entrevistas en la Biblia para todos y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Winston Paz, él es promotor de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana. Winston, buenos días. Muy buenos días, Diana, y buenos días también, amigos, hermanos radio oyentes, nuevamente aquí en la radio para compartir con ustedes las novedades que tenemos en Sociedad Biblia. A propósito de novedades, nos has traído un libro que parece bien interesante. Cuéntanos. Sí, es verdad, es un libro muy muy interesante porque creo que atañe a todos los padres que tenemos la gran responsabilidad de criar nuestros hijos y el título del libro es Sean Grandes Padres, son secretos para criar hijos responsables. Veo que a propósito del título las letras son bastante grandes, sean grandes padres. ¿Y quién es el autor, Winston? El autor es el autor Norman Wright, que es un terapeuta y psicólogo, trabaja sobre todo con muchas familias y niños que sufren traumas. Y así que estamos frente a un autor que realmente sabe lo que dice y nos da pautas muy interesantes para poder criar a nuestros hijos. Del cual podemos aprender, entendemos muchísimo. Ahora, ¿cuál es el tema que desarrolla este libro? El tema que desarrolla el libro son los siguientes. Por un lado, la crianza de los hijos, cómo poder tener actitudes correctas frente a la crianza de los hijos y por otro lado, ver un poquito las actitudes de los padres, de cómo ellos crían a sus hijos, cómo ellos se paran frente a sus hijos, qué actitudes toman frente a cada uno de ellos. Digamos que vamos a encontrar allí conductas por parte de los padres que de alguna u otra manera son confrontados a la luz de las Escrituras y por supuesto con la recomendación de alguien que conoce la materia. Claro, la idea un poco acá es ver cómo es la crianza de los hijos en la práctica y por otro lado, tener la iluminación de la palabra de Dios en la crianza. Ahora, ¿qué puntos desarrolla el autor? El autor desarrolla, como dice bien el subtítulo del libro, 12 secretos para crear hijos responsables. Voy a nombrar algunos para que sus hermanos radio oyentes puedan darse alguna idea de lo que contiene este libro. Lo primero, y me parece a mí lo más importante, es el primer título que versa de esta manera. Los grandes padres saben que no pueden hacerlo solos. y es llegar a la convicción de que uno como padre solo y sin la ayuda de Dios de repente poco puede lograr en la crianza de sus hijos. Otro de los títulos que podemos ver es los padres dan pero no demasiado. Creo que todos los padres, yo soy padre y queremos darle muchas cosas a nuestros hijos, pero cuando es ya demasiado. Este acápice nos ilustra muy bien cuánto dar, hasta qué punto dar y cuándo ya es demasiado dar. Otro título muy interesante es los grandes padres desafían a sus hijos pero no demasiado. Es decir, un poquito cuánto podemos exigir a nuestros hijos y hasta qué punto podemos exigir. y se pone aquí un ejemplo muy práctico en el deporte cuando el autor menciona que es bueno obviamente que los niños hagan deporte pero qué tanto los presionamos para que sea el número uno. el deporte saludable la idea que el niño le gusta hacer el deporte le gusta competir se divierta al hacerlo pero hasta qué punto el padre dice no, tiene que ser el primero. Si no, no hay una recompensa. Si no, no hay una recompensa si no, no eres el mejor y si tiene un hermano y lo compara es fatal. Eso puede ser frustrante para el niño. Por supuesto. Una de las tareas más importantes que tenemos como padres es poder animar a nuestros hijos más no hacer que vivan presionados. Otro de los títulos también bastante interesantes de este libro es los grandes padres saben cómo no malcriar a sus hijos. A nuestros hijos en el nombre de la preocupación y el amor que tenemos muchas veces les hacemos tareas que ellos mismos podrían hacer. Son pequeños muy pequeños pues hay que cambiarlos hay que vestirlos hay que lavarlos etc. Sin embargo van creciendo y van aprendiendo a cambiarse el sol o a lavarse el sol a tomar su desayuno solo y a veces les hacemos las cosas entonces hasta qué punto los padres tienen que dejar de hacer cosas para que el niño las haga y se desarrolle. Ir dándoles responsabilidades también quizás dentro del hogar Winston. Exactamente hay justamente un tema que trata del consentimiento que tanto nosotros consentimos hay una frase la puse me parece por aquí a los hijos no se les consiente solo dándole cosas y haciéndoles lo que deben hacer es decir no solamente consiento a mi hijo dándole un premio comprándole un juguete no sé si quiere la gaseosa el chocolate etc. si no y lo dice muy claro el autor se les consiente también al no permitirles que contribuyan es decir yo cuando vengo con mis hijos mi esposa de hacer las compras sacamos todas las cosas del carro y bueno ellos también pueden llevar un paquete pues no van a llevar un paquete de 10 kilos pues pueden hacerlo de un kilo por ejemplo entonces la idea es de que ellos también contribuyan a que todos llevamos un poquito un paquetito y todos llevamos a la casa con las cosas que hemos comprado y todos contribuyen ahora más fácil sería que el papá que suele cargar la mayor parte de las cosas se mete todo al hombro y la mamá un paquete y los niños atrás jugando correteando puede ser pero los estoy consentiendo y no estoy permitiendo de que ellos se desarrollen y no permito que ellos contribuyan con la actividad en ese momento de la familia otro de los puntos que también mencionabas Winston es que los padres saben que no pueden hacerlo solos y esto llevaría a que los padres busquen de alguna otra manera fortalecer su relación con Dios para que esto a la vez les ayude a ser buenos padres exactamente justamente el libro comienza de esa manera cito textualmente el primer paso para ser un verdadero padre genial es admitir que no puedes hacerlo todo solo sin la ayuda de Dios esta verdad nos humilla y nos libera al mismo tiempo y nos abre la puerta para que incorporemos a nuestro papel de padres una oración sincera y eficaz y es verdad a veces pensamos de que el padre digo padres padre y madre pueden hacerlo todos solos tienen toda la responsabilidad es verdad pero al margen de el ayudo de Dios al margen de la cercanía a Dios a través de la palabra entonces en el primer capítulo el autor nos hace entrar en conciencia de que necesitamos nosotros la ayuda de Dios para poder criar de una manera bíblica a nuestros hijos y menciona algo muy interesante al final del primer párrafo que leí cuando digo que los padres deberían tener una oración sincera y eficaz y un poquito más adelante se desarrolla un tema muy bonito que me parece no sé si será la práctica común o no pero nosotros cuando oramos en iglesia en las células en nuestro grupo de amigos oramos muchas veces por las situaciones no sé de nuestra sociedad del Perú y cosas que de la iglesia y que tanto podemos orar o oramos por nuestros hijos entonces aquí el autor nos menciona muy expresamente que cuál es la mejor manera de orar por mi hijo cuando está bien o cuando él está mal y qué ejemplo toma el autor toma el ejemplo de Juan 17 versículo 6 en adelante cuando menciona lo siguiente a los que me diste del mundo les has revelado quién eres eran tuyos tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra porque les he entregado la palabra que me diste y ellos la aceptaron ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos Padre Santo protégelos con el poder de tu nombre el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros es decir Jesús ora por el mundo ora por los suyos y nosotros que tenemos nuestros hijos con mayor razón debemos tener la capacidad de poder orar por ellos no sé pasa desapercibido el hecho de la importancia de orar también por nuestros hijos esa es una de las enseñanzas bíblicas que podemos sacar entre los diferentes temas de este libro tan interesante sean grandes padres ahora Winston cuáles serían las conclusiones algunas de las conclusiones que he podido no las dice aquí en el libro explícitamente sino yo las he podido sacar después de la lectura es uno como yo lo repetí la importancia de la oración por nuestros hijos lo otro y que también lo menciona muy bien el libro es cómo enseñamos a nuestros hijos es decir le decimos lo que tienen que hacer lo que no tienen que hacer cómo lo tienen que hacer es decir palabras y palabras o es que hay que hacerlo a través del ejemplo entonces el autor lo menciona muy claro no son las palabras porque los niños se van a olvidar después que le hiciste el sermón sino con las actitudes que ellos vean en ti eso es otra conclusión lo otro es también lo mencioné ya anteriormente cómo estamos consintiendo a nuestros hijos dándole 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 tienen el celular tienen su smartphone tienen su tablet tienen su computadora su bicicleta todo lo tienen lo que no tuve yo tuvimos los padres de que estamos más de los 40 creen que todo se lo merece todo y todo lo tienen ¿no? entonces no es solamente dar todo esto sino como mencioné no permitir que ellos colaboren que ellos contribuyan en las actividades de la casa de la familia y otro punto importante que también creo uno cae o yo he caído y muchos podemos caer es en el tema de presionar a veces a nuestros hijos ¿no? no sacaste A en tal curso no sacaste AD en tal otro en el colegio entonces no, no y aquí el autor también menciona lo lo equívoco que es cuando hay otro hermano ¿no? y comparas a los hermanos entonces no presión no comparación entre los hermanos esas son algunas de las conclusiones se podrían sacar muchas más ¿no? pero me han parecido estas muy muy interesantes y muy prácticas que importante Winston realmente ha sido un gusto tenerte aquí en la Biblia para todos estuvo entonces con nosotros Winston Paz promotor de ventas de la sociedad bíblica peruana muchas gracias bien amigos y esto es todo por hoy que la gracia de Dios nos acompañe siempre y ahora los dejamos con una hermosa canción llamada Poderoso Dios puedes encontrar este CD y mucho más en la Casa de la Biblia pídelo como el CD a Viva Voz una producción de Sociedades Bíblicas Unidas que todo el mundo le alabe los poderosos le alaben y los humildes alaben a nuestro Dios que todo el mundo le alabe los poderosos le alaben y los humildes alaben a nuestro Dios que todos alaben a Dios que todos alaben al todo poderoso que todos alaben a Dios que todos alaben al todo poderoso porque ha comenzado porque ha comenzado a reinar alegrándonos gozémonos alegrándonos porque ha comenzado a reinar alegrándonos gozémonos alegrándonos porque ha comenzado porque ha comenzado a reinar alegrándonos gozémonos gozémonos alegrándonos porque ha comenzado a reinar alegrándonos gozémonos gozémonos alegrándonos porque ha comenzado porque ha comenzado a reinar alegrándonos gozémonos 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 alegrándonos porque ha comenzado a reinar alegrándonos gozémonos 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 alegrándonos alegrándonos gozémonos porque ha comenzado En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos Un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana Los esperamos mañana a la misma hora La Biblia para Todos